¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Juan Esteban con ustedes. 30 minutos tenemos para compartir lo que pasa en el show business, tanto nacional como internacional. Síganme en redes sociales, arroba juanesteban tv. Ahí estamos para todos ustedes. Coméntenme, hablen conmigo, pidan lo que ustedes quieran, que yo siempre voy a escuchar y a responder. De mediato iniciamos con los titulares de SPK. Hoy en SPK Espectáculos. Volvió a lo foque. Santiago Matías recupera su cuenta de Instagram. Honey Estrella sería la conductora de Baila Dominicana Baila. Y Juan Esteban nos trae el reportaje Artistas que han salido del clóset en el 2020. Esto y mucho más. Hoy en SPK. Mucho más es lo que tenemos para ustedes en SPK Espectáculo. Iniciamos de una vez hablando de una que quiero mucho, bastante que la quiero. Estamos hablando de Honey Estrella. Honey Smiley Estrella estaría regresando a la televisión. ¿Y de qué forma? A través de un programa, un reality que se está hablando de Dominicana Baila, Dominicana Baila. Honey Estrella conocida también en su momento. Recordemos que fue una de las chicas divertidas. Y también, aparte de eso, cuando se hizo Quién Baila Mejor entre República Dominicana y Puerto Rico, fue la presentadora estelar. Al igual que cuando se hizo Quién Baila Mejor en Venezuela, de República Dominicana y Venezuela, fue la presentadora. La hemos visto en diversos proyectos, en Sábado Extraordinario, la vimos también en Vale por 3 y demás. Pues entonces, Honey está a un hit de regresar a la televisión dominicana. Así mismo lo titula Más VIP, donde está también colgada la nota, la comunicadora. Se encuentra prácticamente ahí, al tiro de hit para llegar a la televisión dominicana. Y es que la presentadora de televisión, según se cuenta, será la conductora del reality show Baila, Dominicana Baila, como ya le dije. La cual llegará a la pantalla chica en noviembre de este año. En las próximas semanas, se estaría realizando una rueda de prensa, donde se darían los detalles del show televisivo, que según las estimaciones, se están haciendo bajo una inversión económica millonaria. El reality show Baila, Dominicana Baila, enfrentará a los bailarines dominicanos que residen en la ciudad de New York, con los de Quisqueya, para demostrar quién baila mejor entre ellos. O sea, vendría siendo como una versión nueva de quién baila mejor. Aunque no se ha especificado por qué canal sería transmitido, una fuente que pidió anonimato, le dijo al portal Más VIP, que la planta televisora está muy adelantada, por lo que en los siguientes días se dará a conocer cuál sería. Desde ya, van a iniciar los castings y el reclutamiento de los participantes en el país y la ciudad de los rascacielos, hacia New York. La producción de Baila, Dominicana Baila, estará en manos de Pro Capital Film y Hugo Devana. Hugo Devana, justamente, Hugo Devana, el productor de Quién Baila Mejor. Quién era el creador de Quién Baila Mejor, obviamente, ya lo mencioné. Pro Capital Film Studio es una productora de cine y televisión que posee acuerdos con empresas como Netflix, también MC Theater, TV One, Vet y Universal. O sea, que estaremos ante la apuesta de, posiblemente, otro Quién Baila Mejor, pero Baila Dominicana Baila, que estaría enfrentando a bailarines que residen en nuestra isla, en nuestro país, y bailarines Allende los Mares, o sea, bailarines que residen en la ciudad de New York, que son dominicanos. Bueno, esperemos que eso se vea así y ver a la buena camada de bailarines, porque las veces que se ha hecho, mira quién baila, obviamente, como es llamando a casting, van bailarines de todas las áreas, tanto del nivel clásico como del nivel popular. Esperemos a ver que la buena camada de este reality genere un impacto positivo en el arte, sobre todo las artes escénicas que necesitan mucho ahora mismo con esto de la pandemia. Seguimos con más informaciones y paso, esto no es una información, pero yo creo que es propicio compartirlo. Ayer hablábamos de Cardi B, que hacía una respuesta a su forma, desde su punto de vista, a los comentarios negativos que hicieron por el comentario, mejor dicho, la fotografía que ella posteara en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram de un haitiano y un dominicano con las ambas banderas abrazadas, en protesta hacia el abuso de la policial en los afroamericanos en Estados Unidos. Esto provocó que mucha gente llamara Cardi B, le dijeran muchísimas cosas. Aquí hay muchos pseudos nacionalistas que inmediatamente ven que una gente hace algo en favor de lo que sería para ella, como ella explicaba ayer, que era un símbolo de paz, el ver a un dominicano y un haitiano, los dos agarrando las distintas banderas y marchando enfrente por un bien común, que sería luchando porque los policías de los Estados Unidos dejen de matar a personas de color. O sea, para ella era un símbolo de paz. Aquí se malinterpretó, digo aquí, porque muchos medios dijeron, Cardi B quiere que se unan los dos países y así por el estilo. Pero bueno, esto ha provocado que muchísima gente le hiciera comentarios muy negativos. Cardi B le presta mucha atención a República Dominicana, porque ella, a pesar de no haber nacido aquí, como es hija de padres dominicanos, se siente dominicana, se siente con ese sabor. Lo dijo en Electric Paradise, que ella es dominicana, por eso es así. Entonces, en este video muy curioso de Cardi B, que lo posteara también Santiago Matías en su cuenta, que ahorita tengo un chisme con eso, ella dice, no vuelvo para República Dominicana, porque la gente que mata a cabo a Cardi B son los de aquí, por lo que ella hizo. Escuchemos parte de lo que dijo. Más nunca, porque lo que ustedes están diciendo, porque ustedes no entienden lo que está pasando en los Estados Unidos, y me quieren comer a mí. No, 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 no. No, no, I didn't like that shit. I don't like it. Más nunca no regreso a la República Dominicana. Yo más nunca no regreso a la República Dominicana, más nunca no voy a hablar de la República Dominicana. I'm tired. Porque yo siempre, yo siempre me siento como, yo siempre me siento como, yo siempre representando a la República Dominicana, porque yo amo a la gente dominicana, yo amo ser dominicano. El fuego de mi corazón, y como yo actúo, es porque tú sabes, así es que nosotros somos. Pero yo más nunca más, más nunca voy a la República Dominicana, más nunca. Porque lo que ustedes están diciendo, porque ustedes no entienden lo que está pasando en los Estados Unidos, y me quieren comer a mí. No, 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 no. No. Parece mentira que yo diga esto, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Cardi B. Lo que pasa es que a la ligera, nosotros hacemos muchos comentarios en las redes sociales, que pueden afectar a muchísimas personas. En este caso, Cardi B, recordemos que tiene un español, como decimos en buen dominicano, machacao. O sea, ella no habla español muy bien. O sea, para hilar una idea, expresarla en español, se le hace complicado. Y quizás eso se malinterpretó cuando ella posteó la fotografía de un dominicano y un haitiano, ambos con sus banderas, agarrados de las manos, marchando en protesta, porque los policías están matando afroamericanos. Entonces eso se malinterpretó. O salieron titulares en diversos medios aquí en la República Dominicana. Hay en diversos medios porque nuestro medio, acento.com.deo, no hizo esa publicación. Pero otros medios sí publicaron que Cardi B quería unificar los dos países. Y eso no es así. Ella lo que dijo es que a pesar de la historia que existe entre Haití y República Dominicana, ver a un haitiano y un dominicano con ambas banderas agarradas y marchando de frente en esta protesta era un símbolo de paz. Eso es lo que ella quería dar a entender. La gente le ha caído como la conga, le ha puesto comentarios muy negativos en sus redes sociales y entonces ella tiene esta reacción. Es una reacción muy dominicana. El hecho de como Cardi B se expresa, de como Cardi B es. El dominicano, nosotros, aunque a usted no le guste, somos así. Hasta el más tranquilo de los dominicanos se le sale el caldo, como nosotros decimos. Ella dice ese fuego, esa forma como yo soy, mueve los hombros. Y dice, eso es que soy dominicana. Me siento dominicana. A pesar de no haber nacido aquí en República Dominicana, ella profesa, le presta atención a su país, hace colaboraciones con los exponentes urbanos de aquí. Que muchas personas quizás no converjan, no estén de acuerdo con la forma en que ella se expresa, recordemos que pertenece a toda una cultura callejera, una cultura, el hip hop es una cultura completa. Eso no es simplemente lo que ellos denuncian a través de sus canciones. Y a pesar de eso, a pesar de todas las malas palabras o el lenguaje eso es que pueden tener los temas de Cardi B y de otros exponentes urbanos, muchos de ellos tienen grandes denuncias detrás de eso. Entonces, detrás de toda esa cultura hip hop, de la cultura rap, del trap, hay que hacer una investigación. Usted entender por qué surge, de dónde surge y por qué ese es su nivel de lengua. Entonces, ahí, cuando podamos entender esto, vamos a hacer una evaluación diferente. Lo que tú no puedes hacer es inculcarle a tu hijo a que escuche un tema donde el nivel de lengua es zoés, misógino y demás, pero ya un adulto que puede de ahí comenzar a evaluar cómo piensa una parte de la población, cómo piensa un segmento de la sociedad, nos sirve de mucho porque nos sirve para investigar y para saber qué están pensando los jóvenes de distintos estratos sociales. La música nos ayuda a ver eso. Entonces, no podemos menospreciar ninguno de los géneros musicales. Hago esa acotación por el hecho de que muchas personas a veces son divergentes a Cardi B por lo que ella canta o por lo que ella hace. Sin embargo, le presto atención a su isla. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, le hablo de a los foques. Sí, Santiago Matías, le devolvieron la cuenta de Instagram. Cuando retornemos, les cuento un poquito más. Qué bueno que continúan con nosotros en SPK Espectáculo. Señores, Santiago Matías tiene un millón, más de un millón de seguidores en Instagram. Señores, yo quiero llegar al millón. Síganme, arroba Juan Esteban TV. Bueno, pues le hablo del mismo Santiago. Santiago Matías tuvo recientemente Instagram, le cerró su cuenta en esta red social, pero ya, ya la cuenta está de vuelta. Santiago Matías, recordemos que en un principio incluso hago el paréntesis, Santiago no quería convertirse en figura, decía él. Sin embargo, tanto su plataforma en Instagram, en Instagram justamente, a los foques radio, como también su cuenta personal de Santiago Matías son ya punteras. En este caso, este productor, mejor conocido como a los foques, recuperó su cuenta oficial de Instagram luego de que la misma se encontrara suspendida. Santiago había expresado a través de cuentas robots, le habían denunciado su perfil, por lo que la red social procedió a suspenderle la cuenta con más de 1.2 millones de seguidores. Denunciaron mi perfil como sucio a través de cuentas robots, así afirmó Santiago. A través de un post colgado en su perfil, el productor urbano agradeció a Dios y a Max Zuckerberg, propietario de la red social de Instagram, el hecho de que le devolvieran la cuenta. ¿Qué sucede? Y procedo a explicar lo que posiblemente le pasó a Santiago Matías con su cuenta de Instagram. Digo que procedo a explicar esto para que ustedes entiendan por qué razón una cuenta incluso verificada, que es la de Santiago Matías, generó el hecho de que le suspendieran la cuenta por un tiempo de investigación. A través de diversas cuentas que pueden ser cuentas bots o robots, quiere decir, hay personas que crean cuentas, le hacen perfiles completamente falsos, falsos por el hecho de que no hay una persona real detrás, sino que una misma persona puede tener 15, 20, 30 cuentas haciéndole perfiles distintos. De todas esas cuentas pudo haber un gran cúmulo de cuentas, aproximadamente, pongase usted, un 5% de los seguidores de Santiago Matías estaríamos hablando de unas cuantas cuentas. A un mismo tiempo reportan el perfil, lo declaran como sucio, lo declaran como inmoral. Esto hace que la red social madre, Facebook, madre de Instagram, gestione o comience a verificar qué está pasando con esa cuenta. Cuando lo verifican, a veces de forma manual, a veces solamente el algoritmo, entonces saben si sigue suspendida o si se la devuelven al dueño. Entonces, en este caso a Santiago Matías, después que se dieron cuenta que los denunciantes eran cuentas bots, obviamente, que le iban a devolver la cuenta. Eso le puede pasar a cualquiera. Normalmente, suelen hacerlo mucho para tumbar medios. Para tumbar medios, no solamente aquí, también a nivel internacional, lo utilizan mucho para tumbar medios cuando la información que se cuelga afecta a algún sector. Eso pasa bastante. Me voy a nivel internacional y voy a hablarles de una que ya ustedes todos conocen. Estamos hablando de Lady Gaga. Lady Gaga concedió una entrevista y esta entrevista especial, ahí ella dio, o sea, expresó todo lo que ha pasado desde depresiones, desde que se siente un poco deprimida, que a veces se ha sentido frustrada y demás. Titulada así en Infobae, como tengo problemas mentales, esta entrevista fue a la presentadora Marta DeVaille, que Lady Gaga se lo dio a la conductora de radio, charló con la estrella por unos 15 minutos donde la misma pudo conversar sobre diversos temas, mientras algunos usuarios aplaudieron la hazaña de la conductora poder entrevistar a Lady Gaga, otros también le echaron su cubeta, pero bueno, en este caso, la sesión fue realizada en el estudio de grabación de Lady Gaga para el segmento de Byte Talks, una charla que fue promocionada como exclusiva, como ustedes están viendo, que esa es la promoción que está colgada en la red social de Marta. Gaga destapó detalles de sus sentimientos como la depresión, el dolor y el amor y aunque la conductora radial no develó la entrevista completa en sus redes sociales, sino que puso algunos clips de segmentos, pudo sacarle a Lady Gaga incluso hasta algunas frases en español. No sé si de qué voy a escribir, me siento miserable, debería ser Lady Gaga, debería seguir haciendo música. Así se expresó en su momento Lady Gaga al recordar los sentimientos que la acompañaron antes de crear su última canción. También, lo interesante de todo esto es que está haciendo un libro y este libro que viene no es una publicación autobiográfica ni de revelaciones escandalosas de su trayectoria, sino se trata de una recopilación de historias de personas que han sido abusadas sexualmente y violentadas en su intimidad. Este libro de la cantante viene también contando una propia historia de ella con abusos, anécdota con la que asegura ha ayudado a muchas personas a que no se sientan solas. La actriz habló también de todo lo que ha pasado para hacer su último disco y que se siente incluso hasta feliz de lo que ha logrado con él mismo porque ahora es un disco donde ella se siente ella. De su lado lamentablemente obviamente a Marta que tiene a gente que la ama o que la odia personas le sacan su pasquín le dicen de muchísimas cositas a través de las redes sociales pero lo importante de esto yo creo que es más lo que Lady Gaga ha hablado ha dicho en esta entrevista. Marta De Valle es un mediático personaje que cuenta con una base de fan muy específica y así como tiene fieles seguidores señores no son pocos sus detractores en la entrevista de Lady Gaga fue motivo incluso para que una gran cantidad de usuarios expresaran su molestia con la forma de ser de la presentadora incluso no faltó quien le recordara su pasado familiar bueno injustamente hubo un usuario que le puso a Marta De Valle la amas o la odias incluso ambas puedes no tolerarla y admirarla porque es una mujer tan culta elegante y exitosa a pesar de ser clasista y elitista una mezcla agridulce de emociones se le puso un usuario en sus comentarios ella tiene ese problema que mucha gente la ama mucha gente la odia y le recuerda su pasado familiar asociado ella es nativa nicaragüense pero obviamente vive en México y se nacionaliza mexicana y fue sobrina de un dictador nicaragüense entonces esto se lo sacan a cada rato a Marta pero en este caso logró para Latinoamérica en exclusivo una entrevista con Lady Gaga donde dio estas contundentes revelaciones que para mi la noticia de ahí es este libro que va a ser de historias de personas que han sido abusadas sexualmente y también violentadas donde también ella cuenta una anécdota con la cual ella ha ayudado a otras personas a no sentirse sola nos vamos a la pausa cuando retornemos si llega el reportaje que pude compilar algunas de las figuras o celebridades que en este 2020 decidieron salir del closet si aparte de Pablo Alborán venimos en breve que bueno que continúan con nosotros señores agradecer a la banda Toque Profundo que tomó un pequeño trozo de SPK Espectáculo y lo reposteó en su cuenta de Instagram donde decimos Tony acabas de salvar las artes escénicas por la hazaña que logró Toque Profundo de hacer un concierto online de paga y esto de verdad hay que aplaudirlo porque le da la opción a los demás artistas a que hagan lo mismo de inmediato vamos a pasar a este pequeño por así decirlo si pequeño recuento de las figuras que en este 2020 han decidido mostrarle al mundo su orientación sexual aquí te presento algunas de las celebridades que dieron a conocer su orientación sexual en el 2020 Roberto Carlos para empezar bien el año el conductor de Sal el Sol subió a Instagram una fotografía con su novio en la que oficialmente se declaraba gay con la torre Eiffel de fondo se podía observar ambos hombres abrazados y felices Rudy Alves mejor conocido como el quien humano Rudy Alves salió del closet como mujer transgénero el 5 de enero del 2020 después de haberse sometido a 76 procedimientos de cirugía estética Alves declaró que siempre se sintió como una Barbie la youtuber Kiki the Jagger sorprendió al mundo al declarar que ella es una mujer trans el video fue su manera de retomar el poder sobre su propia historia esto debido a que algunas personas la habían amenazado con revelar su identidad Yamila Yamil el 5 de febrero la actriz de The Gold Place se declaró queer en un comunicado en Twitter fue forzada a salir del closet debido a la controversia alrededor del nuevo programa de HBO Legendary este show de bogeo en el que Yamila era jueza y fue criticada por no pertenecer a la comunidad LGBT plus Ricky Kuznet el actor del diario de los vampiros y The Flash salió del closet en un emotivo video en Instagram Rosario Dawson a sus 40 años la famosa actriz oficialmente salió del closet aunque desde el 2018 se rumoraba a su orientación sexual diversa no fue hasta el 18 de febrero del 2020 que ella confirmó su situación estas fueron algunas de las figuras que salieron del closet en este 2020 algunas de las figuras que salieron del closet en el 2020 y yo para cerrar el programa del día de hoy quiero enviar este mensaje un mensaje más que quizás de reproche es de inclusión pero muchas personas vi en redes sociales que posteaban que veían bonito el hecho de que Pablo Alborán había públicamente asumido su orientación sexual yo me hago la pregunta si lo hace una persona que no tiene la fama mundial de Pablo Alborán tú lo repostearías lo verías bonito porque a veces nos montamos en todas las olas y una de las olas del día de ayer fue la declaración de Pablo Alborán ahora yo quiero que eso no se quede solamente en el hecho de que posteé veo bonito que bello lo hizo Pablo Alborán sino en que apoyemos a aquellos que han sido reprimidos por muchos años en aquellos que también que quizás porque tienen un papá de una mente conservadora han guardado por muchos años ese secreto amando a escondidas a su propio sexo entonces recordemos que amor es amor no importa no importa hacia donde vaya o de donde venga amor es amor y tenemos que amar amar a los demás tal cual somos tal cual se expresan entonces si tú quieres vivir una vida libre de derechos tienes que aprender a tolerar y amar a los demás como piensan como son digo esto estamos en el mes del orgullo LGTB plus entonces vamos de verdad no solamente a montarnos en la ola de apoyar a la comunidad solamente porque así es fulano de tal que se está lanzando que dijo que es homosexual no también demos el apoyo a aquellos que si necesitan de verdad decirle que tienes un amigo aquí que tienes una persona en quien confiar a quien preguntarle como tú lo hiciste como puedo yo hacerlo dame un consejo a decirle que no es una persona enferma que no es una persona que tiene un demonio encima sino que eres una persona maravillosa que puedes amar y ser libre así despedimos SPK Espectacular Gracias